Muchas gracias chicos, nosotros seguimos aquí y vamos a presentar a Jorge Pablo Urito, es el presidente de River Plate y el vicepresidente del Banco Macro. ¿Cómo va? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, muy contento de poder estar acá en este gran evento que he invitado por Daniel y por Pamela. Así que qué más lindo poder ser solidario, ayudar y estar en un lugar tan lindo como este. Bueno, y sin dudas, Jorge, a ver, también vinculándote con la actividad deportiva, toda la expectativa de cómo ha quedado el estadio, realmente todo el mundo que ha ido en los últimos tiempos ha hablado de cómo está el estadio más, ¿no? Más River. Sí, la verdad que es un gran orgullo poder ser el presidente y dar esta transformación desde el punto de vista de infraestructura, que era una gran deuda que teníamos pendiente en los 8 años de mandato con Rodolfo, ya habíamos siempre trabajado pensando en que debíamos darnos una gran obra y un gran cambio que hacía falta en el monumental para modernizarlo, para darle más comodidades a los socios. Pudimos hacer la obra del campo de juego y finalmente ahora podemos estar haciendo esta obra, que es una obra muy importante porque lleva a River a ser el estadio más grande de Sudamérica con 85.000 lugares, porque también le da muchísimo confort cambiando prácticamente todas las butacas que tenía el estadio, butacas muy viejas del año 77 en butacas modernas, también porque vamos a hacer una gran obra en el club, principalmente en el instituto educativo, el colegio que tiene River, que alberga más de mil alumnos, estamos triplicando la cantidad de estacionamientos y bueno, todo eso la verdad que es un gran orgullo, pero obviamente también muy complejo porque es una obra que, como todos saben, la estamos haciendo mientras jugamos, mientras el club tiene su propia actividad social y deportiva, mientras que los alumnos siguen educándose, entonces todo eso hace que es una obra verdaderamente muy compleja de hacerse, pero la verdad que estamos muy contentos y también, obviamente, un gran desafío, todo el financiamiento de esta obra, una obra de más de 80 millones de dólares, obras que en el mundo suelen hacerse con financiamientos externos y de muy largo plazo, con tasas blandas, nosotros lo estamos haciendo ingeniosamente con recursos que genera estos nuevos lugares, como estas nuevas hospitalities, nuevos palcos, estamos duplicando la cantidad de palcos y afortunadamente lo estamos pudiendo lograr en tiempo y forma tal como se lo prometimos a los socios de River hace un año atrás. Bueno, y la alegría seguramente, el orgullo paralelamente al equipo, que además ayer ganó, recordemos, se subió a la punta hace horas, habrá que esperar otros resultados también. Además de eso, la posibilidad de que se siga consolidando como la casa histórica de la selección argentina, el primer partido oficial post-campeonato del mundo será el 23 en el Monumental. Sí, sí, lo primero es felicitar a Martín Demichel y a todo el plantel de River por la victoria de ayer, es un partido muy difícil, en una cancha muy difícil y afortunadamente pudimos ganar y muy bien, así que aprovecho para felicitarlos a todos ellos, estuve ayer en la cancha. Sí, Lanús, recordamos. Lanús, sí, sí, en la cancha de Lanús, perdón. Y bueno, ya esta mañana arrancamos para acá, para visitarlo Daniel. Y siguiendo la pregunta con respecto a lo de la selección, sí, la verdad que yo me crié soy la generación de los que empezamos a ir a la cancha a principios de los 90 y siempre la selección jugaba en River por distintos motivos, hoy se juega mucho más en el interior, se juega algo en Buenos Aires, pero claramente la casa de la selección es River y la verdad que muy contento de que mucha gente de los hinchas de la selección, de los argentinos, que son hinchas de otros clubes que no vienen a River, puedan venir a conocer el estadio. He recibido muchos llamados de conocidos y amigos, hinchas de otros clubes que quieren venir a ver el equipo campeón del mundo y también quieren aprovechar para conocer el estadio más grande de Sudamérica en las condiciones que está, la verdad que va a ser una gran fiesta para toda Argentina. Jorge, y ya también en tu rol como vicepresidente del Banco Macro y en colaboración, otro año más con la Vendemia Solidaria, te pido un poco este balance de lo que significa después dos años de que no pudo hacerse este evento, que es importante también porque junta a todos, en un año político y junta a todos, oficialismo, oposición, en un año donde los argentinos elegimos. Sí, recién hablaba con Daniel Eso, me contaba un poco los invitados que van a estar viniendo hoy y la verdad creo que eso es lo bueno, eso es lo lindo, más allá de poder disfrutar, porque también todos venimos a disfrutar, no hay que tener vergüenza de eso, lo lindo es que sea un ámbito para poder dialogar, para entender que está muy bien y habla bien de un país y de una democracia, tener puntos de vista distintos, inclusive caminos distintos, soluciones distintas a un determinado problema, pero creo que lo importante es primero saber escuchar, saber discutir cuáles son los problemas, después al que le toque gobernar, elegirá el camino y creo que le va a tocar al que le toque ser oposición, ser responsable para poder dar esos cambios, esas transformaciones que Argentina tanto necesita y que yo creo que en gran parte eso no se ha podido hacer, no solamente porque los gobiernos no han podido, sino porque las distintas oposiciones que hemos tenido en este país no han tenido la capacidad de diálogo que los gobiernos necesitan para poder hacer los cambios, las transformaciones necesarias. Jorge, gracias. Te dejamos disfrutar nuevamente de este evento que va a haber sorpresas, dijo Daniel. ¿Ah, sí? Bueno, nos vamos a esperar. Gracias a ustedes. Gracias. Bueno, Diego, retomamos con vos, ¿dónde estás?